Ahora quiero que observes, ocurre una vez cada tres meses, ocurre una vez cada nueve meses, es tan asombroso que incluso las situaciones físicas ocurren exactamente de la misma forma, dependiendo de cuán inconsciente seas, de cuán desestabilizado estés, te vuelves disponible para esos ciclos. El proceso espiritual te dice cómo puedes escapar de estos ciclos. El mismo patrón de cosas sigue ocurriendo en un periodo de tiempo. El mismo tipo de emoción, la situación que atravesamos es la misma. ¿Cómo salir de ese patrón en la vida? Entonces es bueno que al menos notes que los mismos patrones están sucediendo repitiéndose. La mayoría de la gente ni siquiera ve eso. Siguen repitiendo los mismos ciclos en diferentes escenarios y piensan que están bien. Es bueno que al menos te des cuenta de ello. El escenario puede cambiar. El escenario de la vida cambiará de todos modos. La última vez que te ocurrió alguna tontería, estabas en el colegio. La siguiente vez que te ocurrió, estabas en la universidad, así que el escenario era diferente. La siguiente vez que te ocurrió, estabas en un trabajo. La siguiente vez que te ocurrió, estabas casado. Pero suceden las mismas cosas y observas atentamente tu vida. Supón que vas para Coimbatore, desde el centro de Isha Yoga. Y ves que afuera está Semedú. ¿Sabes que existe Semedú? No, Semedú. Irutupalam es un bonito nombre. Irutupalam significa una zanja oscura. Así que ibas para Coimbatore, llegaste a Irutupalam, y miraste alrededor y pasaste. Ahora no hay peligro, pusieron un puente. Hubo un tiempo que tenías que pasar por, ya sabes, unas aguas peligrosas. Y estabas conduciendo felizmente hacia Coimbatore. De nuevo apareció Irutupalam. Otra vez Irutupalam está bien, mala suerte. Y de nuevo sigues conduciendo después de un tiempo. Otra vez apareció Irutupalam. Ah, algo, ya sabes, pero coincidencia. De nuevo apareció Irutupalam. Debes saber que estás en Irutu, Irutu. Si cuatro veces aparece el mismo pueblo en la vía Coimbatore, eso significa que vas en círculos. Eso significa que no vas a ninguna parte, ¿no es así? Si ves la vida humana como solo el cuerpo. Sí, el cuerpo está llegando a alguna parte, sabemos a dónde está llegando. ¿Sabes a dónde está llegando tu cuerpo? ¿A dónde va tu cuerpo? A la tumba. Tanto si es luna llena como luna nueva. Tanto si es de noche como de día. El cuerpo va... Mira, 10 segundos más cerca de la tumba, 20 segundos ahora. Mientras estoy hablando, te estás acercando a la tumba físicamente. Eso es todo lo que está sucediendo. Si existes aquí como una entidad física, eso es todo lo que está sucediendo. Y si existes aquí solo como entidad física, lentamente verás que la vida será un juego, luego se convierte en placer, luego se convierte en tantas cosas, luego toda articulación duele y luego se aterroriza porque está llegando a su fin. La vida física, esta es la progresión. No tienes que pasar por ella para saberlo. Tienes suficiente inteligencia para sentarte aquí y verlo. Pero nuestra fortuna es que no somos solo físicos, tenemos otras dimensiones. En términos de tu estado mental, o puede seguir creciendo, o puede ir en círculos. En términos de tu estado emocional, puedes seguir creciendo, o puede ir en ciclos. Otras dimensiones, puede que no seas consciente de ellas todavía, pero incluso ahí, puedes ir en ciclos, o puedes ir a algún sitio. Ahora, cuando dices, noto que mi vida va en ciclos, estás hablando esencialmente de las situaciones que te rodean. Más que eso, hablas de tus propios estados mentales y emocionales, pasando por los mismos ciclos. Algunas de las damas, con todo el respeto digo esto, algunas de las damas, pueden observar esto mejor que los hombres, porque sus ciclos mentales y emocionales son más cortos cada mes en un momento determinado del mes. Al menos muchas de ellas pasan por un cierto nivel de estados mentales y emocionales que son repetitivos. Como cada mes se repite, saben claramente qué está ocurriendo debido a esto. Debido a una determinada situación fisiológica, se está creando una determinada situación psicológica, es algo que ellas pueden notar claramente. Pero desafortunadamente los hombres no tienen ciclos menstruales. Digo desafortunadamente, porque si hubiera un recordatorio tan fuerte, no lo pasarías por alto. Porque tus ciclos son de un tipo diferente, puedes cerrar los ojos a ellos. Puedes ir por la vida de la misma manera, sin notarlos. Las mujeres están bendecidas porque no pueden pasarlos por alto, pueden notar que esto les está sucediendo. Los hombres tienen que ser mucho más conscientes, tienen que hacer mucho más trabajo. Porque de lo contrario, creerás que estás yendo a algún sitio, pero todo el tiempo vas a irutupalam, 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 pensando que vas a algún sitio. Fisiológicamente, hay un fuerte recordatorio en el cuerpo femenino. El fuerte recordatorio que hay en el cuerpo femenino no es una maldición. Es una bendición si sabes cómo utilizarlo. Porque cualquier situación volátil, cualquier situación desestabilizada, es una posibilidad. Es una posibilidad de cambio. Cuando hay un proceso establecido, no puedes cambiar las cosas tan fácilmente. Cuando hay una desestabilización periódica del sistema, hay una gran posibilidad para cambiar. Pero de todos modos, si estás pasando por ciclos, todo en este sistema es cíclico. ¿No es así? La Tierra va en ciclos, la Luna va en ciclos. Todo es cíclico. Si no te levantas con un cierto nivel de conciencia y un cierto nivel de determinación y un sentido de ir a alguna parte, naturalmente te volverás parte de los ciclos. Hay varios tipos de ciclos sucediendo. El ciclo más largo que está ocurriendo aquí es de 144 años. Una vez en 144 años, ciertas cosas suceden en el sistema solar, para lo cual tenemos, cada 144 años tenemos un kumbamela. Tuvimos la suerte de que en nuestra vida fuimos testigos de eso. El siguiente ciclo es de 12 años y cuarto, el cual todos vemos. Los otros son mucho más cortos. Hay ciclos de tres años, hay ciclos de 18 meses, de 16 meses, hay otros tipos de ciclos. Todos estos ciclos, dependiendo de cuán inconsciente seas, de cuán desestabilizado estés, de cuán desenfocado estés, te vuelves disponible para esos ciclos. Si estás completamente disperso, te vuelves disponible para el ciclo más pequeño. Si estás un poco enfocado, te vuelves disponible para ciclos más largos. Pero todo el mundo está sujeto a estos ciclos. Estos ciclos pueden significar una esclavitud, o estos ciclos también pueden significar trascendencia. Que de un ciclo de vida a otro, trasciendes o repites el mismo ciclo. Eso depende de quién seas tú. Cuando tantas personas, la diferencia entre la astrología y la espiritualidad es justamente esta. Este es un tema impopular, el que estoy abordando. La astrología trata de decirte cómo te atan estos ciclos. El proceso espiritual te dice cómo puedes escapar de estos ciclos. No estamos negando los ciclos. Sería estúpido negar los ciclos. Los ciclos están definitivamente ahí. Pero estamos viendo las posibilidades de cómo puedes escabullirte de estos ciclos. Si vives según los ciclos, siendo consciente de los ciclos, tu vida tendrá cierta ecuanimidad, cierto nivel de éxito, cierto nivel de bienestar, cierto nivel de prosperidad. Si rompes el ciclo, si constantemente buscas cómo liberarte del ciclo, estás buscando tu liberación. ¿Buscas solo el bienestar o buscas la liberación? Esa es la pregunta. En consecuencia, debes vivir. Así que ahora mismo, si tu vida sucede en ciclos, en la repetición, que estás llegando repetidamente a Irutupalam, tú entiendes que no vas a llegar a ningún sitio así. Es hora de cambiar el patrón. Ahora quiero que observes. ¿Está sucediendo mensualmente? Estoy seguro de que para ti no es mensual. ¿Sucede una vez cada tres meses? ¿Sucede una vez cada nueve meses? ¿Sucede una vez cada dieciséis o dieciocho meses? ¿Ocurre una vez cada tres o tres años y cuarto? ¿Ocurre una vez cada doce años? Quiero que notes esto. Ahora no empieces a imaginar todo tipo de cosas, pero está sucediendo. ¿Lo entiendes? Simplemente está sucediendo, tanto si eres capaz de notarlo como si no está sucediendo. No solo ocurre con tus situaciones mentales y emocionales. Si eres consciente, incluso las situaciones físicas que te rodean se repetirán. Es tan asombroso, es tan asombroso que incluso las situaciones físicas suceden exactamente igual. Si se está manifestando cada tres meses, podemos empujarlo a nueve meses y se manifiesta cada nueve meses, podemos empujarlo a dieciocho meses. Dieciocho meses podemos empujarlo a tres años, podemos empujarlo a doce años o podemos empujarlo a ciento cuarenta y cuatro años. O sobre todo, en lugar de intentar esquivar estos ciclos, podemos montar estos ciclos. Yo he estado montando mis ciclos. Cada vez que llega, mi vida cambia. y cambiará drásticamente en los próximos cuatro o seis meses. y no hay más. lo que sea,